Hola, rápidamente ya paró la lluvia Nomás duró una hora, gracias a Dios y Jesucristo Qué bueno que ya se fue Una méndiga hora de tu daño que hice Qué bueno Gracias Dios y Jesucristo Odio la lluvia, la detesto Todavía la odio más Qué bueno que ya paró Jueves, martes No me importa Lo bueno que ya paró Ojalá que nunca volviera